177 de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 6, segunda balota 5, tercera balota 2, cuarta balota 3, número de la serie 131 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor, siendo exactamente las 10 y 58 de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor, 6523 de la serie 131, despachado a la ciudad de Neiva.